¡Suscríbete al canal! 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 y prieto que como central ha jugado fantástico la quince ya se jugó, la dieciséis es la que ya se jugó pero ahí están los gallos blancos de Querétaro Mar Crosas y su intención de hacer pesar la localidad si intentando sorprender con ese punto penal, está prendido un penal en movimiento para Bruneta el tipo se da cuenta y saca el riflazo, la pone pegada al poste de Aguerre que si como bien dice Mark tal vez no recorre, se lanza de donde está por eso te preguntaba, tú a lo mejor me podrás decir mejor de lo que debe de hacer el portero en esa situación, yo creo que sí, podría haber recorrido un poquito más podría haber lanzado, después con la fórmula, con Mendoza como al asistidor ya había metido ese balón peligroso en diagonal retrasada y ahora este centro que tiene para Sepulveda el partido, las claves de la victoria para Santos, lo de anotar antes que Querétaro sobre todo porque cuando lo ha hecho durante el torneo Tito, ahora también Tito en varias jugadas en las que aparece Omar Mendoza y Bruneta no lo sigue, pero es generalizado, quedan jugadores acomodados de los de la selección, también jugadores de los de la pelota, Sepulveda, ahora te platico de Pablito Barrera allá va el conjunto de Gallos Blancos, que estaba generando alguna ocasión ¿Qué piensas Tito? Yo le doy más mérito al disparo y ahora está nuevamente en la banca, Edson, Ayol, hacen trascender, hacen trascender esas decisiones te dejó, oh que una jugada hizo Sepulveda, dejó sembrado el rival, después con todo Campos y dentro de esas dos opciones estaba Ángel Sepulveda, que apenas iba llegando, estaba con mucho desgaste físico quizá uno de los... No entiendo mi materson contra el Tata, no lo entendí Ya encontraste que hay un origen, el ADN Para Guarriarán, que tuvo un ataque con un jalón, ya Santander la... ...dando la victoria, a falta de tan solo unos pocos minutos, la perdió y después una patada hizo Nos gusta la fiesta, eso sí Nos fascina, y bueno, claro, bien lo decía Javier Rojas para el partida de la cancha y aparte de tener la oportunidad los dos de ser tan incisivos que dan pelotas inclusivas para que sus compañeros disparen Veamos la ficha del jugador presentado, ahí está, el doble de victorias del América 33 contra 15, 112 goles a favor, 84, el mayor triunfo 6 a 1, Eduardo Fenzanes Una vez que se va al frente el marcador, Santos gana Salvo en una ocasión que empate De costa a costa la pelota para campo Luego Rodríguez Paco jugando con amarilla del punto 23 Era apriento, quiero decir, sí, claro Jugando La retoma por acá, pretendía recetar Fue forzada la modificación del América, habrá que recordar Desesperan tres dentro del área Buen servicio, rebote, parecía que Henry Martín La llegada de los dos centrales Aquí está Valdez No, eh Con la fuelga, van el servicio para la Jun La Jun se esperó, saca el centro, rebote Al palo La pelota pegó en el poste de América es discutir entre ellos Sí, sí, absolutamente Henry, Henry, la media vuelta Lo de Prieto Le sacó y le ganó aquella que Este balón Por ahí a López La retoman y a donde sí Atención la pelota larga Aquí está el balón para Viña La baja para Henry Cobertura otra vez de Ronaldo En la salida Santos Y la recuperación es buena de Medina Pasa por Carlos Acevedo Buen anticipo del Ronnie Prieto Que está dando un partidazo Y acá viene el Ronnie Se animó el central Dejó una muy buena pelota Atención con el amague de Correa La jugó para atrás Para el Ronnie Pégale Ronnie Pégale Ronnie Pégale Ronnie Y rebotaron la pelota Otra vez de Correa Segunda oportunidad Hay un rechazo en Velázquez Se hubiera consagrado El Ronnie Prieto Con un jugador En Santos Y otro tiro de esquina Para Santos Creo que Juárez Había estado muy por debajo Al comienzo Dueñas Peinaron el balón Para Lescano Se tiró como kamikaze Ronnie Prieto Para sacar el balón ¿Soicidas? No, para mí es el Ronnie Prieto Lo dije como diez veces Lo puse en un pedestal Y no lo vuelvo a bajar De ahí nunca más Aparte juega con protector bucal Lo hace ver todavía más rudo Ve que muy bien Aparte diseñado Con los colores de Santos Un fenómeno el Ronnie de central Es una excelente contención Excelente esa es su posición Y ahora Los últimos partidos Los ha jugado Como defensas Pide la pelota Batista dentro del área Batista recorta Batista se tardó Pero va a llegar de atrás No llegó Arnica se tardó Se tardó medio segundo Antes Se le anticipó El Ronnie Prieto Para sacar la jugada Pero ahí viene Lecaxa ¿Qué ha atajado? ¿Dónde está? ¡Ah! 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 ¡Ah!